Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, otra buena noticia, la científica mexicana Susana López Charretón recibió este jueves en París, Francia, uno de los cinco premios L'Oréal-UNESCO 2012 para la mujer y la ciencia. Este reconocimiento a la investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México es por su trabajo sobre los rotavirus, microorganismos que cada año matan a 600 mil niños en todo el mundo. Desde aquí, nuestras felicitaciones a esta mujer de ciencia mexicana.